El tema de la semana, indudablemente, fue la desaparición primero, a las 24 horas, la muerte, y ahora la discusión y el debate acerca de por qué razón murió el joven Mariano Benedict, un muchacho que tiene una familia muy ligada a la actividad bursátil y financiera, y que tenía aparentemente una vida absolutamente normal. Claro que en muchos casos las situaciones desconocidas emergen cuando ocurren episodios como el que tuvo que atravesar, o atravesó la familia Benedict, que es ni más ni menos que la aparición del cadáver del joven Mariano, de apenas 32 años, en los pastizales de Costanera Sur. Alguien a quien respeto muchísimo, porque además de ser un gran abogado penalista, es un gran analista de los casos criminales, y se ha transformado, a mi criterio, en una de las personas que con mayor claridad y responsabilidad analiza los temas que a todos nos interesan en materia criminal, es el doctor Miguel Ángel Pierri, a quien tengo el enorme placer de saludar y agradecerle que nos haya atendido tan temprano un domingo. Miguel, ¿cómo te va? Mauro, buen domingo. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, muy bien. Vamos a pedirte un enorme favor, porque enganchamos la comunicación sobre el top de las 9 de la mañana. Dale. Repasamos un par de minutos rápidamente las noticias y nos metemos de lleno en el análisis del caso Benedict. Vale, los espero. Abrazo grande. Vamos a conversar en instantes, no más, con el doctor Miguel Ángel Pierri, sobre este caso que a todos nos tiene realmente muy atrapados. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana y retomamos contacto con el doctor Miguel Ángel Pierri. Miguel, el caso de Mariano Benedict es uno de los tantos que en estos años nos ha tocado a nosotros cronicar y a vos analizar, o en algunos casos incluso llevar la causa en representación de alguna de las partes, en donde aparecen jóvenes, jóvenes muy jóvenes, de entre 30 y 35 años, en crímenes o muertes extrañas, y el dinero siempre está detrás, ¿no? Total. O sea, los últimos 8 años, por así decirlo, 6 años del triple crimen para que más en adelante, uno nota que hay una generación de jóvenes, entre comillas, brillantes, o jóvenes que supuestamente detentan un éxito temporario, que se mezclan o se avecinan con situaciones económicas que ellos creen dominan y aparentemente después se encuentran en serio problemas y terminan muy mal la hora de sus días. Bueno, empezando por Sebastián Forza en su momento, Juan María Baderga, Piña, Pesquera. El propio Pesquera. ¿Será esto un caso como Pesquera? O sea, ya uno va girando cuando empieza a ver que la investigación va avanzando. Yo sostengo que la investigación sabe mucho más y que prudentemente va dosificando o entregando información, pero que tanto Fiscalía como la División Homicidio, como los análisis que ha hecho el propio Secretario de Seguridad, el doctor Berni. Cada vez se van acercando la verdad. A mí me sorprende, minuto a minuto, esta investigación. Ahora tenemos el testimonio de dos personas que amparan haber visto, ahí estaba la moto con su casco puesto en el volante. Dos empleados de Tandanor, que es la empresa que tiene su planta ahí a metros de donde apareció el cadáver, dicen haber visto la moto y el casco con la llave puesta en frente del pastizal, digamos. Mauro, si hubo una investigación prolija, encontrar un libro, como fue el triple clima y lo hiciste vos. Ahora, yo te pregunto a vos, invierto los roles hoy. Es imposible pasar por Puerto Madero y no quedar registrado en una cámara. Yo sí sé y soy consciente que el análisis de la cámara se demanda a horas. Hay que dejar que la investigación se desarrolle y se profundice. La única respuesta la vamos a encontrar si por lo menos tenemos una cámara antecedente que nos dé la presencia de Mariano en la zona de Puerto Madero. Perdón, buen día. ¿Cómo estás, Nora Abrioso? Hola, Nora. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Tanto tiempo. No, pensaba un poco lo que vos decís. Y es verdad, quizás la gente no lo sabe, pero en la zona de prefectura, todas las cuadras tienen cámaras con aproximación. Todo está registrado. Puerto Madero no podés zafar de una cámara. Todo se ve. Puerto Madero nació con cámaras. Es un gran hermano, claro. Es un gran hermano. Cuidación con cámaras, por eso, hablando con Mauro, esto lo analizamos, decíamos, pero por lo menos tiene que existir una cámara antecedente que nos ponga a Mariano ingresando a la zona de la calle Palia. O sea, después de ahí no hay más cámaras. Entonces creo que no tengo dudas que la división de homicidios se está realizando estas cámaras minuto a minuto y cuando se encuentre, bueno, acá está. Ahora, es evidente, yo siento que acá hay un problema de dinero, para decir, lo negocio es que la gente entienda, sea cual sea la decisión. Yo descarto, a ver, hoy tenemos casi confirmado un escenario de suicidio por parte de la investigación y bueno, sería muy irreverente por el cuestionamiento de eso. Lo que sí llevo a pensar es si esa decisión de suicidio, si estuvo a título personal o fue combinada a ser, es un interrogante, es uno. Ahora, evidentemente la respuesta nos va a dar definitivamente la aparición de la moto como imagen. Hoy tenemos un testimonio, ¿no? Tenemos dos personas, como hoy dijo Mauro, de la empresa de Tontanol, la empresa que está en la zona, una zona que de noche es una boca de lobos, pero hay que ingresar en esa zona, ¿eh? Sí, sí. El otro día, Pablo Cablan, en el programa del jueves, hacía referencia a que si aparecía el casquillo, la hipótesis del suicidio se consolidaba, el casquillo apareció, es decir, la bala de 9 milímetros que perforó la 100 derecha de Mariano, salió seguramente y dejó una huella directa. Ahora bien, cuando vos hablás sobre cuestiones de dinero, y no me quiero meter particularmente en este caso, pero indudablemente aparecen siempre en estas tramas dineros que desaparecen, faltantes, montos abultados. Hoy, por ejemplo, el diario Crónica hace referencia en una versión que yo no conocía hasta ahora, a una mujer de origen español que habría ingresado a la Argentina hace 10 días, y aparece el nombre de ella y todo, dice Elizabeth Salcedo Sánchez, conocida como la reina de los dólares, que habría venido a reunirse con Mariano Benedict, aparentemente por un faltante de un dinero, o sea, siempre emerge la trama económica detrás. Bueno, reconocido y edificado que sea el retiro de una suma importante de una caja de seguridad de los edificios del mercado de valores pertenecido a la familia, a partir de ahí ya tenemos una excepción. Vos sabés muy bien que sí, bueno, hablando de Pablo, de Kavlak, él pudo corroborar junto con la investigación que a partir del incumplimiento de una cita que tenía Mariano con un familiar para la entrega de una llave de la caja de seguridad, es ahí donde la familia empieza a alarmarse y hace la denuncia. O sea, no es incrusto de ellos, porque no se juntó con un concuñado, que es lo que es, no quiero equivocarme en esto, pero él en una cita la cual incumplía, a partir de ahí su familia se alarma y radica la denuncia, quiere decir que había una reunión importante la que él no debía faltar, y no cumplir con esa cita disparó alarma familiar. Claro, y también con respecto a eso, fue muy rápido que la familia se pone en alerta, porque, qué sé yo, cuando una persona desaparece esperás un día, un día no vino, pero acá fueron horas, se fue a las 10 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde ya la familia estaba haciendo la denuncia, ¿no? Entonces eso también es sospechoso. Mirá que es cierto lo que decís, Nora, porque el caso del triple crimen, cuando aquel viernes o aquel jueves por la tarde ya los muchachos no regresan al encuentro de su familia, la fiscal en aquel momento, la doctora de Jacobuzzi, dijo, por ahí se fueron afuera por un fin de semana largo. ¿Recordás, Mauro, esa verdad? Sí, perfectamente, perfectamente. Dijo, no, pero escúcheme, son jóvenes por ahí, se fueron con alguien por ahí hasta el lunes, y sin embargo la familia tenía una preocupación, pero acá fue determinante. Claro. Acá se lo decora la denuncia. Exactamente, y esto generó una alerta de la fuerza de seguridad. Ahora, cuando aparecen estos episodios, uno no puede dejar de recordar, tanto en la novela como en la cinematografía, como incluso en la realidad en nuestro país, ha habido casos de suicidios inducidos, ¿no? ¿Existe la figura en el Código Penal, Miguel, de la inducción al suicidio? Mirá, el caso más cercano para entrar en un terreno práctico fue el de Ariel Villar, ¿te acordás de Ariel Villar? Sí, lo contábamos hace un ratito. Bueno, Ariel Villar había estado con nosotros, con el fiscal y hoy con nosotros en nuestro estudio, un día antes, no más bien, hablando más bien dentro de lo que era la investigación del Triple Screamer, ¿no? O sea, preocupado por lo que estaba sucediendo, y cuando ese viernes llega a su casa y se encuentra con una publicación de una revista del medio tratando el tema, el día domingo, después de la revista, salta por el balcón, habla la puerta de la policía y se tira. Ahora, hay inducción, digamos que es indirecta, se encuentra la noticia, pero todos sabemos muy bien, lo ha dicho de su hermano, que no ha hablado muchas veces con vos, inclusive, que a él lo llamaban por teléfono, que le decían cumplir con tal o cual cosa o no gastar otra. Lo que no tengo ninguna duda es que si realmente el escenario, en el caso, nadie duda, por ejemplo, del prestigio y la solidaridad de la familia Vélez, nadie duda de la seriedad profesional y comercial de la sociedad de valores de ellos, de la sociedad de bolsa. Ahora, evidentemente hay que se calcular dos cosas, Mariano no trabajaba en la sociedad de bolsa, primero, y segundo, aparentemente, tenía una actividad que está más vinculada a la oficina, entre comillas, agencia de viajes de Melanda en 1066, con un socio muy particular que mandó las llaves por encomienda, casi, y realmente yo creo que la FICAR está centrando toda su investigación en las actividades de este joven. De este joven es como tanto nosotros, que uno ve todos los días, que después de mostrar un éxito temporario de efímero o una solidez comercial o particular que después no tienen, cuando uno rasca la vestida y se encuentra con el tipo de problemas, empiezan a aparecer personajes que hasta la propia familia desconocía. Esto, e insisto con vos, Mauro, nuevamente, vos recordás, el juez de Chardín decía Solange sabe más. Solange no sabía nada, son las millones, la mujer de bolsa. De hecho, pagó con su libertad, yo recuerdo su ejerceración en su momento, pero acá demuestra que hay cuestiones que las familias a veces desconocen. Bueno, de hecho, vos fijate, lo comentábamos también, hubo muchas contradicciones que son evidentemente producto de la falta de información, no de ninguna maliciosidad, por parte de la familia, que decía, no, mi hermano no tenía un arma, y realmente tenía un arma y no lo sabían, no, mi hermano, o sea, mi hermano no jamás haría esto, y bueno, son cuestiones que por ahí tienen que ver con la imagen que uno tiene de un hermano, de un marido, de un hijo, que en muchos casos a veces permanecen como facetas ocultas en la personalidad de las personas, ¿no? Después apareció incluso hasta una sobrina que él había pasado a dejarle 500 pesos, y en ese dato chiquitito tampoco hay claridad, porque dicen que sí dejó los 500 pesos a la mañana, y después hay datos que dicen, no, nunca pasó por esta oficina, o sea, también dentro de la familia hay muchas versiones. Bueno, para medir la dimensión del contradictorio en la conducta tenemos el escenario que el día jueves, cuando la familia procedió a la inhumación de sus restos, el general Belgrano, era el día del bautismo de su hija. Claro. O sea, evidentemente, por un lado había un proyecto de vida donde el jueves se dio bautismo de su primera hija, había sido papá dentro de los 15 días, le digo, se han feo, lo que su mujer publicó, ¿no? Lo que es la ausencia de Mariano para el marco familiar. Su mamá, cuando le dice, justamente un cronista de tu canal, de canal de ustedes, para tener un hijo y que se hagan aquí tener un hijo como Mariano, evidentemente hay una realidad que la familia vive respetuosamente. Ustedes vieron la muy buena predisposición que ha tenido la familia cuando hablaba con ustedes, con los periodistas. Sí, sí, total. En todo momento, y cuando se tiene que casar y se cierra, es porque sin una instrucción lógica, precisa, evalada de investigación de este caso de la Fiscalía, pero uno ve que la familia hoy se encuentra respetuosamente cuando uno los ve en las imágenes, se encuentra pasando un momento terrible, por supuesto por la muerte, pero porque empieza a emerger escenarios que la familia desconocía, es evidente que la familia no la conocía. Totalmente. Bueno, Miguel, la verdad, como siempre, es un gusto, un placer enorme conversar con vos. Te mando un enorme abrazo y, por supuesto, te deseamos lo mejor para estas fiestas. Bueno, amigo, y a vos, un gran país que merece ser vivido y esta cosa nos enseña que el éxito en la vida pasa por otro lado, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. El éxito pasa por otro lado. No todo es la guita, maestro. Un beso, un abrazo. Chau, Miguel. Un beso grande. Chau, mi hijo. Buena fiesta. Igualmente para vos y los tuyos. Un gran cariño como siempre. Chau, chau. Miguel Ángel Pierri, abogado penalista, analizando las claves del caso de la muerte de Mariano Bénédit. Mauro Federico. En Radio 10. Tu radio. Ponete la 10.